¿Qué ha pasado en la patilla, Pedro? Pues ha pasado... ¡Ay, sácalo! ¡Bájalo! ¡Bájalo! Pedro, no puedes decir que te voy a meter en la oreja. ¡Toma! Venga, fuera barba. Dios, ahí va el garrote vil. ¡Bienvenidos a la jungle! ¡No! Sí, sí, eso, que no corte la nariz, le quieres decir, ¿no? Le voy a decir que los pelos de nariz me los deja enteros.